Tras vivir unos años en México y trabajar en el bar familiar, en 1989 regresa a España, se traslada a Madrid y es contratada por la entonces recién creada cadena de televisión Antena 3, como «Chica del Tiempo». Información meteorológica, en el telediario Antena 3 Noticias, se convierte, de ese modo, en uno de los rostros más populares de la televisión en España durante los años 90. Fue la «Chica del Tiempo» de Antena 3 durante 14 años, además de presentar el informativo de Antena 3 de las 15.00 en 1992 sobre 93 y el programa de reportajes Línea América y Casa de América para el Canal Internacional desde 1996 hasta el 2004. Colaboró también en distintos programas de Antena 3, como en un capítulo de Farmacia de Guardia, en La Ruleta de la Fortuna, en La Clave de José Luis Balvin, en Lluvia de Estrellas, etc. En 2004, acepta una oferta de televisión española para acompañar a José María Íñigo en Carta de Ajuste, un programa nostálgico que emitía imágenes de los años 60, 70 y 80 procedentes de los archivos de TVE el cual se mantuvo en la cadena durante una temporada. De trece capítulos siendo un fracaso de audiencia. Un año después, la misma cadena le brindaba la oportunidad de conducir el sábado. Espacio de variedades en el prime time de los sábados que, sin embargo, fue retirado tan solo tres semanas después de su estreno debido a que no cumplió con... Las expectativas de audiencia de la cadena. Como los trabajos anteriores, tras cuatro años apartada de las pantallas, regresa a televisión en octubre de 2009 para presentar el programa Diario Madrid Hoy en la cadena. Onda 6, que conduce durante un año, también con bajos índices de audiencia. Cofundadora de la agencia de comunicación GetArts. Desarrolla numerosos proyectos de publicidad y marketing BTL desde 2001 hasta 2013. Fuera de las pantallas de televisión. Desde enero de 2012 asume las funciones de directora de comunicación y RRPP del grupo de agencias. Den Chuaegis, multinacional que engloba a las empresas Carat, Viseum, Posterescope, y Prospecte y Sobar. En junio de 2013 reaparece ante los medios tras superar unos problemas de salud, cuyo motivo no ha trascendido. A los que se refiere con la frase, hay veces que las hormonas te traicionan, pero ya estoy muy bien. Según indican varios medios, entre ellos la conocida Webbertele.